El día de hoy estamos inaugurando el Diplomado en el Estado de Trujillo. Presidenta, aquí están todos los jóvenes que van a comenzar la formación. Bueno, nos encontramos aquí en la Juventud del Estado de Trujillo, Presidenta María Lijaria, Presidente Nicolás Maduro, dando pues muestras de cómo la Misión Jóvena de la Patria de Robert Serra en materia formativa le brinda las herramientas a la juventud. Aquí está la juventud de diferentes municipios para comenzar en el Diplomado que tendrá una duración de un mes específicamente donde estos jóvenes tendrán las herramientas en materia de oratoria y diferentes herramientas en cuanto a la ética revolucionaria, en cuanto al liderazgo y el emprendimiento productivo. La Escuela de Liderazgo Productivo de la Misión Jóvena de la Patria, Robert Serra, Convención Trujillo. Y a partir de hoy, esta es la juventud que va a consolidar la patria nueva, el hombre nuevo. Que viva la juventud de la patria, que viva Trujillo, que viva la Misión Jóvena de la Patria, Robert Serra. Gracias. Gracias. Gracias.